Música Yo conocí a los chicos de Friquitín Yo ya había tenido un encuentro con varias personalidades Rajoy, algunos del grupo Podemos Que me gacharon varias veces Por el orto, tengo que decirlo Y también conocí al rey Que en esa época aún no era puto Y fui sometido a un gran bukake en la Moncloa Todos los de la Moncloa me hicieron un gran bukake Y me llenaron de leche Música 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 Música